Música La luz está ahí, como la vamos a ver un poquito, está muy cerca. Bueno, acá es Jorge que audición y va a tener el placer de volar por segunda vez, o sea, el segundo vuelo de Pucará. Algo que tenía en mente ayer, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, para asistir a la granja. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Qué te hicieron, hombre! ¿Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Bien Jorge, vamos Jorge, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 George, ¿y esto cómo se sintió? Y ahora me cambio el pañale. Gracias.